Te voy a pedir un favor Si vienes con la intención De que regrese contigo Apártate de mi vida Ya no remuevas la herida Lo nuestro quedó en olvido Te voy a pedir un favor Si vienes con la intención De que regrese contigo Apártate de mi vida Ya no remuevas la herida Lo nuestro quedó en olvido Ya se acabó No te importó Ni te vas tú con llenarme de martirio Sino que andas helándome sin motivo A donde quieres que voy Allí te consigo Y no conforme con eso Hablas de mi a espaldas con tus amigos No sé qué hacer Amor infiel Para decirte que me des el fastidio Yo prometí Yo prometí No caer más en lo mismo Ya no te amo Quítate de mi camino No me sigas persiguiendo Déjame quieta Por las buenas Te lo pido Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me cansé de ser la tonta, de esa que todo lo aguanta, luego en la noche se acuesta. Yo decidí irme de aquí y recogí con orgullo las maletas. Ya no me vengas con esas falsas promesas, de aquí me marcho mi dignidad se respeta. Te puedes casar con otra, de todos modos las puertas están abiertas. Y si en tu vida un día me miras como si no me conoces, por favor hazte de cuenta. Yo seguiré sola con esta tristeza, ya no me importa tu amor, ya no me interesa. No me llames, no me busques, y te lo pido por favor déjame quieta.